You know I'm gonna get you, yeah, whatever it takes to get there, no I won't drop you, like everybody else does. Arranca un nuevo programa de Simplemente Corrientes a puro taekwondo que lo presentamos desde Paso de la Patria. Pero antes de ver el material, dos saludos especiales para Eliana Pérez que estuvo de cumpleaños el 2 de marzo y para Micaela Vega que el 4 sopló 15 velitas. Vamos al material prometido. Y tal cual lo anunciamos una semana atrás. El torneo fue brillante en todo sentido. Más de 300 competidores, vinieron los paraguayos, los brasileros, gente de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. Te digo, se hacen 3 o 4 torneos de verano, creo que se hacen 2 de Mar del Plata, uno en Gualeguaychú y después Paso de la Patria. Lo nuestro es el más convocante por lejos del país, así que somos líderes en lo que es torneo de verano. Y la presencia extranjera suma jerarquía al torneo. Sí, por supuesto. No es lo mismo un torneo regional o un nacional que un internacional. Vinieron mucha gente del Brasil y muchos del Paraguay. Sobre todo los paraguayos vinieron casi 40. Así que imaginate vos qué significa esto para nosotros en una temporada donde todavía es baja para el taekwondo. Porque recién a partir de abril empezamos con los eventos fuertes, así que estamos muy satisfechos. La presencia de los padres que acompañaron a los chiquitos desde horas tempranas de la mañana. Siempre. El taekwondo y TF es un arte noble, un deporte noble, porque detrás de cada competidor está el papá, la mamá, el abuelo, el amigo, el hermanito. Y es muy familiar el taekwondo, por eso no tiene techo. ¿Ya están funcionando todas las filiales a pleno? A pleno, total. Ya hicimos dos cursos de capacitación, dos exámenes de graduaciones. Ahora este torneo y ahora en mayo nomás tenemos tres competencias. Una ensalada a corrientes, otra en Misiones y otra en Buenos Aires. Aparte de todos los exámenes de graduaciones que vamos a llevar a cabo. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias y a ustedes por hacer la difusión de lo que nosotros hacemos con el taekwondo.